A todos nos gusta un buen clip en slow motion. Por múltiples factores, incluyendo limitaciones de la cámara y condiciones de luz ambiental, ocasionalmente tenemos que grabar un clip a velocidad normal que luego nos interesa que esté en slow motion. Así que hoy vamos a aprender cómo convertir cualquier clip grabado a velocidad normal en slow motion. Este es quizás uno de los trucos que más me salva a la hora de editar. Algunos saben que yo grabo mis videos en la Sony A6300 y aunque esta cámara graba 4K, para grabar slow motion solamente se puede hacer en 1080p. Entonces con frecuencia yo estoy cambiando entre 1080p para grabar slow motion y 4K cuando necesito más resolución. Pero eso significa que de vez en cuando voy a terminar con algunos clips que lo quería en slow motion, pero solamente lo tengo en normal motion. Pero claro, eso yo lo hago porque sé que puedo venir luego aquí y arreglarlo en la computadora, haciendo lo que se llama el optical flow. Optical flow funciona de la siguiente manera. Imagínense un clip que fue grabado a 30 fotogramas por segundo. Eso significa que cada segundo se van a enseñar 30 fotogramas. Sin embargo, si ustedes quieren estirar ese video de forma de que dure por ejemplo 2 segundos, necesitarían entonces 60 fotogramas para cubrir los 2 segundos. Y esto es lo que hace la función de optical flow en cualquiera de los programas que vamos a enseñar hoy. El optical flow analiza el movimiento de los pixeles en cada fotograma de forma que pueda crear nuevos fotogramas e insertarlos donde no había. De esta forma podemos extender un clip para que su movimiento sea mucho más lento de lo que originalmente fue grabado. Para ver este efecto en acción, hoy voy a utilizar el Final Cut Pro. Hey, Premiere lo tiene también. Me cuiden. Entonces este es un clip grabado con el Mavic Pro. Si nos fijamos en la sección del inspector, notamos que este clip fue grabado a 30 fotogramas por segundo. Si yo trato de colocar esto a velocidad de 50%, voy a tener ese efecto como de un tartamudeo del clip que no es muy conveniente. Entonces el optical flow es súper fácil de aplicar. Solamente tengo que venir acá al símbolo del relojito, a lo que se llama Retiming Options, y seleccionar Video Quality, Optical Flow. Inmediatamente el programa va a comenzar a analizar todos los fotogramas de este clip para lograr el efecto. Y al final se puede obtener un resultado como este. ¡Suscríbete al canal! No puedo cerrar el video sin mencionar los puntos débiles del optical flow. Definitivamente cuando dos elementos se cruzan uno con otro en la pantalla, se puede obtener un glitch donde parece que por un momento uno de los elementos desaparece, y es porque el programa no puede decidir hacia dónde van esos pixeles. Pero la mayoría de las veces, esos pequeños detallitos, algunas personas no lo notan. En especial si no están buscando fallos en el video. Este fue el video de esta semana, si te gustó suscríbete, like, campanita, comentario, comparte, díselo a tu abuela y enséñala a grabar video en slow motion por favor. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!